El paseo peatonal es una reivindicación histórica de hace 150 años que fueron y cortaron un pedazo de lo que es el patrimonio original de la universidad. El lugar histórico donde vivieron los jesuitas en los momentos antes de la expulsión, que es el refectorio, tiene un pedazo adentro del Montserrat, es toda la calle y el otro pedazo de ese otro edificio que ustedes están viendo al frente, que además es una innovación, esto no es una peatonal, que no sea que uno va, pasa y siempre está lo mismo, que tenga actividades porque la universidad tiene un patrimonio que esta inversión que estamos haciendo nosotros es nada comparado con el patrimonio que tiene y necesitamos el apoyo de la municipalidad para revitalizar esa zona del centro. La universidad está haciendo un aporte importantísimo, está construyendo un centro de 3.000 metros cuadrados, un auditorio, la restauración del refectorio, jesuítica y todo lo que va a ser el complemento también de lo que va a ser el paseo de la Nueva Andalucía. Nosotros lo que estamos haciendo es ceder la gestión cultural y por supuesto ceder todo ese lugar a la universidad. Permite integrar todo lo que vendría a ser ese sector con la manzana jesuítica y por supuesto a través de la super manzana generar un casco histórico que va a poner a Córdoba en el lugar de las grandes capitales. En las grandes ciudades están dando ese ejemplo de volver al corazón de la ciudad con esto, con sustentabilidad, con cultura, etc.